Tras justificar y explicar las actuales condiciones financieras que dejó la pasada administración y la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto de respaldar económicamente al Estado, ante los presidentes municipales, el gobernador Javier Corral explicó que existen opciones de crédito a corto plazo para los alcaldes que encontraron las alcaldías quebradas. Informó que tras acudir en diversas ocasiones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la federación propuso en primer momento un respaldo de 900 millones de pesos, los cuales ya distanciaban mucho de los 2.000 millones de pesos que Chihuahua planteó para poder cubrir el déficit presupuestal de más de 5.000 millones de pesos. Señaló que el gobierno federal ofreció finalmente un apoyo al Estado de tan solo 430 millones de pesos para sobrellevar el cierre del ejercicio fiscal 2016, cuando en un principio habían prometido 900 millones. En la reunión de presidentes municipales convocada por la Secretaría de Desarrollo Social, Javier Corral insistió en que el Estado está en vaca rota y que las deudas y pasivos siguen apareciendo, lo que dificulta el cierre de este año, en cuestiones básicas como el pago de nómina a los trabajadores del Estado. Comentó que hay alcaldes que le han solicitado ayuda en el tema financiero, pero reconoce que no pueden ni con la situación económica del gobierno estatal. Adelantó que, igual que a algunos ayuntamientos, el Estado también no tiene recursos para pagar la nómina en la próxima quincena. En este sentido, explicó que para lograr el cierre de este año, las administraciones municipales se someterán a un ajuste en las nóminas para eliminar a los aviadores que han encontrado, otorgar créditos a corto plazo con garantía líquida desde el gobierno estatal, así como asesoría y acompañamiento en las áreas de inversión y proyectos para lograr aprovechar al máximo los recursos federales. Ese planteamiento que hicimos al gobierno de la República de un ahorro de casi 1.800 millones de pesos, en lugar de que nos frenen, en lugar de que nos quieran incentivar y reconocer, ahora resulta que nos quieren castigar. En lo que todo parece indicar, manejo muy diferenciado hacia Chihuahua. Obviamente estoy buscando una reunión con el Presidente de la República para recordarle el compromiso que hizo conmigo de apoyarnos.